Vamos a saludar a Jorge Colina, presidente de IDESA, porque ha realizado IDESA un trabajo muy interesante en relación al proyecto Argentina GNL, en relación a lo que va a ser la distribución de los beneficios que va a tener ese proyecto a las provincias, y específicamente a esta provincia, por eso lo queremos tratar. Jorge Colina, Eduardo Germán lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos pareció muy interesante el tema de que los recursos naturales son de las provincias, pero en este caso, en la cuestión de Río Negro, los beneficios no vuelven a la provincia, sino, digamos, va toda la nación, un porcentaje importante, ¿así? Sí, pero no es solo el caso de Río Negro, es para todas las provincias, inclusive la Rioja. Y el problema acá es la coparticipación, porque la coparticipación tiene coeficientes fijos de distribución, entonces, si una provincia tiene un proyecto nuevo, en definitiva, todos los impuestos que genere ese proyecto se terminan distribuyendo con los coeficientes fijos de la coparticipación, entonces terminan ganando más la nación y el resto de las provincias que la provincia que genera el proyecto. Entonces nosotros lo simplificamos con Río Negro, con la planta, con el proyecto de gas natural licuado, en donde Río Negro gana ese proyecto, trae la inversión, le van a hacer, bueno, va a desarrollar todo, va a exportar, y cuando entre, cuando todos los impuestos nacionales que genere ese proyecto, bueno, de cada 100 dólares, el 62 dólares se van a ir a la nación, y los otros 32 dólares se van a repartir entre todas las provincias, en donde Río Negro va a recibir solamente un dólar, o sea, el 1%, y lo mismo sucedería si la Rioja tiene un proyecto nuevo, digamos. Sí, pero aquí la Rioja no quiere el Rigi, por eso para nosotros es la noticia lo que está planteando usted, o sea, el gobernador dice que ellos, o sea, como gobierno no va a adherir al Rigi. Eso significa que, digamos, no va a tener nuevas inversiones, pero supongamos que logre que venga alguna nueva inversión a la Rioja, en definitiva, por el tema de la coparticipación, lo que termina sucediendo es que toda la plata se va a ir a la nación y al resto de las provincias. Sí, sí, sí. En el caso de la Rioja, claro, es cómodo, vamos a ver el Rigi, porque total, Río Negro, Neuquén, Adier, se generan los recursos, pero luego eso, la Rioja reside igual, porque reside por la coparticipación, recursos que saben de Río Negro y Neuquén, o, si uno quiere, Catamarca, Salta, Jujuy, con el tema de minerales, ellos van a generar nuevos proyectos con el Rigi, y bueno, pero después la Rioja va recibiendo automáticamente vía la coparticipación. Sí, después también usted ha hecho un trabajo muy interesante del tema de la coparticipación, porque también se da una particularidad para la Rioja. La Rioja, de cada 100 pesos aproximadamente, 95 vienen por coparticipación, o sea, eso es lo que voy a decir ahora, se enoja el gobernador conmigo, pero el gobernador puede estar con los brazos cruzados porque sabe que todos los días va a recibir una plata. Totalmente, es decir, todos los días recibe de arriba, o sea, brazos cruzados porque le lleven desde el Banco Nación que le manda la plata que el resto de las provincias producen y que se mete en la bolsa de la coparticipación y ahí automáticamente le llega a la Rioja. Claro, pues estamos en base a este tema de como somos provincias pobres, etcétera, etcétera, que tampoco queremos, o sea, yo le doy algunos datos, por ahí si hacen otro informe, la Rioja tampoco quiere hacer minería. Catamarca, San Juan, Jujuy, Salta, hacen minería, nosotros no quieren ni Ríos ni minería. Pero ustedes han ido, digamos, como IDES ha ido mucho más al fondo, ¿ustedes plantean la eliminación por el tema de la coparticipación? Sí, y ahí la Rioja rápidamente se va a mover para traer minería, entrar a la Ríos, generar muchos proyectos olivícolas, turismo, un montón de cosas, porque la Rioja va a tener que vivir por los proyectos que genere. La coparticipación es el peor vicio que tienen las provincias. En el pasado eran pobres, pero ahora no son más pobres, o por lo menos tienen potencialidad para no ser más pobres. Sí, sí, uno lo ve con dos o tres temas que nosotros lo planteamos permanentemente, porque la coparticipación, un tema que no ha estado en la agenda, bueno, y en este último tiempo se ponte en la agenda, debe molestar en el caso de Río Negro, decir, che, yo le pongo toda la gana y la Rioja se beneficia conmigo, está todo el día diciendo que no a esto, no a lo otro, ¿no? Es como si usted hace el sacrificio y parte de su sueldo lo cobro yo, una cosa así sería. Exactamente, exactamente así, y yo creo que los propios riojanos tienen que estar enojados por la coparticipación, porque entonces la dirigencia política riojana en general, no solo el gobernador, sino todos, no están preocupados por nuevos proyectos productivos privados en la Rioja, porque total, la plata le llueve desde arriba, gracias a la coparticipación. Sí, por último, y agradeciendo muchísimo, Jorge, en otros países, ¿cómo funciona? En países parecidos a la Argentina, ¿cómo funciona este tema de la distribución de los recursos? Se reparten los impuestos, esto es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, se lo traigo a la Argentina, el impuesto a las ganancias va entero al gobierno federal, a la nación, y luego cada estado, que vendría a ser en Argentina las provincias, se queda con el impuesto a las ventas, que se genere en su territorio. Entonces, si hay un gran incentivo a producir cosas, es decir, por ejemplo, Texas, es muy rico generando hidrocarburos, petróleos, como la Patagonia acá. Bueno, todo lo que genera la venta del petróleo en Texas, se queda en Texas. Lo que va a Washington, a financiar el gobierno federal, es el income tax de ellos, que es el impuesto a las ganancias. Y lo mismo Silicon Valley, se queda con todos los recursos que genera el impuesto a las ventas en California. Luego, el impuesto a las ganancias de la gente que tiene mucho dinero, de los informáticos, eso sí va a Washington, a financiar el gobierno federal. Entonces, lo que hacen es decir, un impuesto va para la nación, y los otros impuestos van para las provincias. Pero no hacen esto de poner todo el impuesto en una misma bolsa, y después repartir con coeficientes fijos, como era con participación en Argentina. Exactamente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, lo seguimos permanentemente en las redes. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Jorge Colina, presidente de IDESA, planteando dos temas importantísimos. Voy a quedar como muy antirriojano, porque seguramente ya me van a salir, van a salir las redes, me van a matar, pero bueno, yo tengo mi posición en base a esto. Es muy interesante para el caso de lo que sucede acá. Lo explico. El gobernador Ricardo Quintela le dijo no al Rigi. El Rigi es un régimen para atraer inversiones. En el caso de Río Negro, Río Negro, cuando ve que va a aparecer esta mega inversión del gas natural licuado, él, desde Río Negro, levanta la mano, dice, si hay algún problema, acá estamos nosotros. La inversión se iba a dar en Provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía Blanca, gobernada la Provincia de Buenos Aires por Axel Kicillof, que es la misma posición ideológica que Ricardo Quintela, que no al Rigi, que viene, se llevan todo. Las inversiones no están esperando los políticos, las inversiones son inversiones. Es más, si es menos relación con los políticos, mucho mejor. ¿Qué pasó? Hicieron un estudio que seguramente ya lo tenían, entonces se fueron a Río Negro con una inversión que es la más importante que va a tener la Argentina en todos los tiempos. Cuando, digamos, trate de ver los frutos de lo que es la producción como tal y todo lo que genera, se encuentra Río Negro con la triste realidad para ellos. Decir, che, nosotros les pusimos ganas, nos hicimos odiar por Kicillof, nos matan todo el mundo y nosotros tan solo nos vamos a quedar con el 1% de lo que se genera en nuestra provincia porque en el marco de esto tenemos que darle plata a todo el mundo. La Rioja que se opone al Rigi es la que más se va a beneficiar porque no hace nada, cálcule de nada a que te reciba 100 mil dólares es un negocio. Entonces yo me paro acá y digo, sí, porque el Rigi, porque vienen esto a llevarnos todo y demás y sé que a la hora va a entrar la platita. ¿Qué es lo mismo que va a pasar con el impuesto a las ganancias? Acá en La Rioja es un cacho de porcentaje y ya van a pagar el impuesto a las ganancias. Y es lo mismo, dicen, no, no, el impuesto a las ganancias pero mañana va a tener que depositar la plata. Ingresa la plata. Y en el base a todo eso se plantea el tema de la coparticipación que yo lo vengo hablando desde hace mucho tiempo. Que yo he contado una historia que me pasaba cuando mi cuñado me invitaba a tomar un café en el centro de Río Cuarto. Mi cuñado era el presidente del Consejo Liberante de Río Cuarto. Ahora ya no. Él era el presidente. Me acuerdo que un día me presenta y tiene un tío que es un tío que tiene un par de hectáreas de campo. Y había una mesa. Vengo ahí, me presenta, dice el ejército, mi cuña, yo me acuerdo que un productor de esto rural en un café frente a la plaza me mira, dice, o sea, dice, pero ni hola me dijo, dice, yo con mi laburo te tengo que bancar a vos. Así comenzó la charla. Dijo, uuuh, que va a estar pesado, digo, todavía tiene buenos argumentos. Bueno, y hablamos del tema de la coparticipación. Ricardo Quintela sabe, más allá que grite, no grite, se habla en Futuro Rock o demás, que todos los días va a recibir plata. Es más, podemos ver cuánta plata ha recibido hasta hoy. Hasta hoy se lo puedo hacer en vivo y en directo. Es como que yo me enoje con, con Titi y todos los días le digo, que Titi esto, que Titi lo otro. Si sé que de vuelta como se dé, yo lo puedo seguir faltándole respeto a Titi, Titi me tiene que dar una plata todos los días. Es más o menos así. O sea, pasa la relación de Ricardo Quintela con Javier Milei. Bueno, eso ha llevado que muchos gobernadores ya están levantando la voz con esta situación del caso de La Rioja. Y esto habló con información del caso de La Rioja. Que dicen, che, La Rioja se opone a la minería. Encima que se opone a la minería todos los días no está haciendo un quilombo nuevo porque las declaraciones llevan que la minería no le deja nada a las provincias de más, no quiere participar en nada. Se llamaron la mesa del litio, anunciaron 19 mil millones de dólares, ya sea Catamarca, Salta y Jujuy. ¿Sabe quién va a recibir una platita de esa mesa de litio? La Rioja, porque a través de los impuestos que va a generar va a recibir La Rioja y le va a seguir diciendo que la minería no, no. ¿Qué pasa con San Juan? También con sus cosas que hace San Juan lo mismo, ni hablar con Córdoba, con Santa Fe y demás con el tema del campo. Entonces eso ha llevado que vos acá podés seguir haciéndote el Che Guevara, te podés hacer qué sé yo, el Fidel Castro y toda esa historia si vos sabes que te van a mandar la plata. A ver, vamos a mirar la planilla de La Rioja hasta hoy. Hasta hoy La Rioja recibió de coparticipación 19 mil millones de pesos. Hoy ha recibido 4 mil 737, ayer recibió 5 mil 643 millones de pesos y el lunes recibió 1 mil 643 millones de pesos. O sea, yo puedo estar todos los días diciendo que esto, que lo otro, que la minería, que todo lo que vos quieras, pero ¿qué pasa? De que lo mismo va a recibir el dinero. Por eso es un hermoso debate que muchos se enojan cuando yo lo planteo de esa forma acá, pero es una triste realidad que cuando se junten dos o tres gobernadores se va a armar un revuelo y La Rioja está acá quejándose, pero sabe que mandan la plata. 19-18. Amigo, ahí le actualicé y el primer tema que tengo es, que cargué en la hoja de ruta es Info Clima TV. Si le parece, lo damos ahora a Info Clima TV, pronóstico del tiempo de lo que está pasando en materia de información y después lo vamos con Juan Pablo, ¿ah? ¿no? Entonces Juan Pablo que me acuerda, es un chico joven que puede estirar un poquito las piernas y demás. Hacemos Info Clima y nos vamos a Buenos Aires. Vamos, amiguito. Hola, Argentina. ¿Cómo estamos? Deseo que muy bien. Cada 15 de agosto se conoce como el día de el Día Mundial de la Relajación. Sin dudas, es una gran oportunidad para poder disfrutar del aire libre, tomarse algunos minutitos y relajarse para poder recargar las energías para lo que resta de la semana. Con esto presente, entonces, vamos a repasar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo en todo nuestro hermoso y bello país. Vamos a repasar región por región, pero antes un pantallazo general. Podemos mencionar que el tiempo estable continúa para la franja central y hacia el norte del país, con temperaturas en horas de la tarde bastante veraniegas que invernales y también hacia el sur otro escenario no se espera porque estamos hablando que para la Patagonia de la Patagonia